Esta noche tan oscura y suerte, quiero seguir a tu lado, déjame buscarte. Esta tarde inquieta que me mira con tus ojos, quiero compartir los años, déjame buscarte. Quiero seguir a tu lado, tratar de ocultar las mañanas inquietas, quiero recordar un poco de los besos que nos dimos, déjame buscarte. Déjame buscarte, déjame soñarte. Esta tarde, tarde que no viene, se ha demorado tus ojos en verme iluminarte, déjame buscarte. Esta vida que se va con un amigo y no sabe por dónde quiere encontrar. Déjame buscarte, déjame buscarte, déjame añorarte, déjame buscarte. Esta noche sola, que la paso yo sin ti, quiero estar un poco a ti, déjame buscarte. Estos días de semblanza que tengo por ti, quiero andar tranquilo. Déjame buscarte, déjame soñarte, déjame sentir que estoy vivo, déjame reír una vez. Déjame buscarte, déjame buscarte. Déjame soñarte, déjame soñarte. Déjame, déjame buscarte, déjame buscarte. Déjame buscarte, déjame soñarte, déjame soñarte, déjame añorarte, déjame buscarte. Déjame buscarte, 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 déjame buscarte. Gracias.